No, nosotros no hacemos ese tipo de negociaciones. Esto es una decisión de las autoridades de Estados Unidos. No creo que sea tampoco un acuerdo con la Fiscalía General de la República. Creo que es una decisión del gobierno de Estados Unidos. Ellos tienen como práctica el que si se paga, si devuelven dinero, pero otorgan facilidades, reducen penas. Lo mismo para testigos protegidos. Yo creo que algo así debió haber sucedido.